Conversamos ahora con Roberto Zorrilla, secretario general de la Asociación de Periodistas de Corrientes. Comienza nuestra semana con un evento que se va a realizar hoy sábado, 2 de junio. Arrancamos la semana de periodistas con algunas actividades. Arrancamos esta noche con una jornada solidaria. Es nuestra intención, obviamente, arrancar con una jornada solidaria. Es una peña que se va a hacer para un comedor que se llama Picitos Descalzos, que está en Punta Taitalo. Con lo cual, invitamos a toda la audiencia a colaborar con un alimento no perecedero. Para más de 70 chicos y mujeres y personas mayores que almuerzan y cenan en el comedor. Nosotros arrancamos con esto, que van a participar varios artistas. ¿Esto dónde es, Roberto? Esto es en el sindicato de prensa, San Juan Esquina de Rivadavia. Se va a hacer esta noche a las 21.30. Arranca la jornada con, hasta ahora, tres grupos confirmados. Seguramente, en el resto de la jornada se van a ir sumando más. Y después, el día miércoles, tenemos una jornada de concientización y hablar un poco de nuestra situación regional, de los trabajadores de prensa, en qué situación estamos, cómo luchamos, cómo nos movilizamos para revertir la situación. Y, bueno, después, más adelante, tenemos el acto del día del periodista, el día 7, en la Escuela Moreno, que generalmente es a la mañana. Y ya cerramos la jornada con la cena show, que se hace también en la sede de la Casa del Periodista, a las 22. Esto es el sábado 9 ya. ¿Cómo es el tema de las tarjetas para el sábado 9? Aquellos afiliados que tengan su cuota al día, obviamente, como todos los años, es en forma gratuita, participan también de los sorteos. Y la otra modalidad, que es a los invitados, el costo de las tarjetas es de 50 pesos. Y si quieren entrar en el sorteo, son 10 pesos más por un número de abono. Bueno, entonces, esta noche, reiteramos la invitación para esta noche. Esta noche es, entonces, la Peña Solidaria para Piecitos Descalzos, para Punta Teitalo, a partir de las 21.30. Lléguense con alimentos no perecederos, todo lo que puedan arrimar para nosotros, para los chicos, sobre todo, va a ser el bienvenido.